hola qué tal mi gente de pulso pop les saluda el robot boy el robótico ya saben que cuando estoy aquí en pulso pop tenemos que hablar del género urbano y hoy me encuentro con una de las leyendas leyenda viviente no quiero alegrarte mucho para que así de este tipo de dinero hablando pero mi respeto máximo para tempo como estamos gracias a mi brother super contento y gracias por la oportunidad de vuelta al juego eso es lo que nos trae a la mesa back to the game comentar un poco sobre tu más reciente material pues dos años y medio haciendo remitir corazón tengo los mejores productores yo creo que entre el ritmo y lo que es producción y la calidad yo creo que es el mejor disco que yo he lanzado en mi carrera y está nacho está guisín tacos cuyuela está randy está químico otra media de república dominicana lápiz y yo creo que ya como este va a ser mi última producción quise dejarle eso de legado y de verdad que le metí todo todo el corazón uno de mis hermanito luis guisa que le mando un saludo también metió mano en bastante de las producciones y estuvo conmigo en todo el proceso también ahí tengo un birrome eco mafio santana o sea los mejores productores que tienen género actualmente y si te dieran a decir de elegir un tema favorito del disco se llama yo coro no porque es mi esencia pero me gusta mucho me gusta mucho también el de nacho pues está muy bueno también cama vacía en verdad el disco está bien completo que lo que estás promocionando ahorita cama vacía si estamos vamos a lanzar ese sencillo también tenemos el sencillo con nacho que tienen vídeo que lo hizo fernando lugo que es el director de bad bunny y estamos estamos trabajando que lo que quería hacer este resurgir otra vez de mi carrera no había tenido la oportunidad de poder contar mi historia internacionalmente pero ya gracias a dios empezamos con el pie derecho si me decís a mí el tema favorito es corito sano uno de los punchline que mataste todo mundo antes quería ser héctor y éctor quería ser tempo es ahí con eso mataste y si esa canción dio bastante fuerte ya me notificaron que 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 el tema es disco de oro y si le hicimos el remix también con coscuyuela y ñengo que puede juntar esos dos ministros ahí este que eso también es grande porque si la gente sigue el género sabe que un tiempo pasaban que coscuyuela y ñengo flow como que no se iban bien y ahora estar coscuyela tempo y ñengo siempre le recomiendo ese remix te quedó ese junta y te quedó estratégico no sé si fue casualidad o lo pensaste con el equipo vamos a unir estas dos fuerzas fue bien espontáneo yo hablé con los dos este y lo irónico es que mueca es el que graba a ñengo que es el que es el ingeniero de de cosco increíble hace poco estaba terminando de ver la serie de nick y yang que se la recomiendo y se me vino a la mente tempo porque dije alguien que debería de hacer una película de su vida creo que todo el mundo dice porque o sea que tú hubieras sido una película ha tenido acción ha tenido drama ha tenido éxito nunca pensaba así como que bueno voy a agarrar un libreto y voy a ver que estamos estamos ya en conversaciones para llevar para hacer también la serie de tempo en netflix así que eso sería lo lo próximo estamos contemplándola viendo cómo es que la vamos a hacer con quién este poco eso toma tiempo eso no lo ha hablado en otras entrevistas o aquí primero exclusivamente que no es que tú lo que pasa es que es irónico pero que todo el mundo me ha hecho la palabra la pregunta porque es algo que es obvio o sea si hay una persona está la historia de nick es una historia también bien 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 profunda de muchos sacrificios pero la mía también ha sido bien bien dolida y de mucho un roller coaster de cosas de emociones pero gracias a dios que estamos aquí que puedo estar sentado aquí verdad haciendo 30 vistas que es lo importante que bueno yo recuerdo yo soy de nicaragua un saludo a toda la gente linda conocida de nicaragua y de centroamérica que los primeros artistas que llegaron de puerto rico fuiste vos fue en el todo el año como para el 96 no es que sea viejo lo que pasa es que desde pequeñito siempre me ha gustado la música urbana y llegaste vos tempo entonces hay tener una fanática muy grande en centroamérica en nicaragua no has pensado llegar por esos lados se promoció hacer concierto creo que tal vez no se ha empujado mucho el lado de los shows por falta creo que tal vez de promoción o que también es muy difícil que el artista y veces o que el equipo toma impulso de ir voy a ir a costa rica voy a ir a panamá lo que pasa lo que pasa es que nosotros también esto escogemos la fecha basado en la seriedad de la compañía porque ya han pasado pasamos una mala experiencia en un país no voy a mencionar y y honestamente si vemos que no que no está serio que la cosa está como que nosotros no tenemos ni un número de contrataciones nosotros pusimos un imeo por eso mismo porque la gente empieza a llamar entonces no pero yo encantado de la vida de ir allá por eso estamos haciendo toda esta gira de medios y concentrándonos más en promocional para entonces eventualmente y la de esos países pero y con fuerza me entiendes que es lo importante y ahora veo también que está apoyando a artistas locales de miami hiciste un tema con jp y terminamos también el cuba tonazo y he estado también haciendo temas con los también con la nueva cara del trap de puerto rico como te sentís vos apoyando a esta nueva generación pero lo que pasa es que nosotros tú la palabra tú has dicho de generación porque si no si nosotros no apoyamos las generaciones que vienen venidera entonces nosotros entonces va a nos vamos a extinguir y te tienen que seguir naciendo talento para que esto no muera ya me acuerdo cuando nos daban cinco años de vida el género y ahora mismo somos el género más escuchado en el mundo a nivel mundial entonces yo tengo un tema ahora con unos artistas que se llaman rado alejandro iliano que son muy buenos que yo tienen un futuro bien prometedor y a ese tema yo le voy a dar yo lo voy a promocionar también sea que estoy estoy haciendo porque la eventualidad lo que quiero hacer realmente es dedicarme a desarrollar el talento y el manejo eso es lo que me gustaría hacer después eso está muy bueno hay una pregunta que siempre le hago a los artistas que y la mejor la mejor artista creo que para hacer esta pregunta se necesita ser calle o sea se necesita que el joven o el rapero que haga rap o que haga malenteo haya habido la calle o no se necesita o voy a hacerlo como si fuera una película como si un actor le dices tomaste libreto hoy va a ser un maleante que ser la mentalidad que mucha gente tiene y ese y ese y eso es erróneo ese pensamiento este tú no escoges o sea si tú estás en la música en la música la calle en la calle no tú no puedes mezclar las dos cosas porque va a pasar el momento que la calle te va por una prueba y te pasa factura entonces yo creo que lo mejor si eres cantante eres cantante si eres calle eres calle este tú no puedes no se puede no se puede mezclar tú no puedes manejar el ébrio porque vas a chocar no entiendes perfecto gracias tempo esta entrevista ha sido muy buena te dedicamos éxito back to the game está que empieza yo recuerdo haber visto un vídeo cuando estaba desempacando los álbumes así que mi gente búsquenlo en su plataforma digital favorita back to the game con tempo pulso pop y el robot boy gracias